Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces madre ya no veo que tú tienes, y es que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indir estas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperaste Te veía tan enamorada, que no intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues conmigo? Si bueno, ya me confesaste, que no te conocí bien Tu me calienta en la comida, pero no te sale conmigo Si vuelves, no vas a volver ¿Por qué sigues conmigo? Si vuelves, ya me confesaste, que no quiero hacer bien Tu me calienta en la comida, pero no te sale conmigo Si vuelves, no vas a volver Sigue conmigo, por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue conmigo, por la cosa que los quieres, baby, ojalá te cumpla el mundo Yo sé lo que tú quisiera Tú sabes las cositas que te hiciera Pero si en tu parte tú quisieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sin nadie? Baby, yo del party Te siento cómoda, como la torre y bien en party Que yo no te llamo, te llamo, te voy a dejar Está bien, pero no te sale conmigo Baby, ¿por qué sigues conmigo? Si bueno, ya me confesaste, que no te vas a ir Tu me calienta en la comida, pero no te sale conmigo Pero que no te sale conmigo Si vuelves, no vas a volver Ya, 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 ya Uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!